Hola mi gente, le tengo una nueva información de Revista Semana. Si por usted fuera, la bandera de Colombia sería la del M-19, Daniel Palacio a Gustavo Petro. El ministro del Interior, Daniel Palacio, le respondió al presidente Gustavo Petro, por su intención de cambiar el escudo de Colombia. El mandatario viene promoviendo la iniciativa de que las frases que acompaña ese símbolo nacional pase de ser libertad y orden a rezar, la libertad y orden justo, modificando el que ha sido el emblema de la nación durante décadas. Ante esa iniciativa, el ministro Palacio sostuvo que está claro que si por usted fuera la bandera de Colombia sería la del M-19 y en el escudo diría revolución e impunidad. Así le moleste en la democracia la libertad y el orden son innegociables. Preserva la libertad y recupera el orden. Es el camino. El presidente Petro sostiene que no son simples palabras, es que sin orden justo no hay libertad y entonces hemos vivido para la mayoría del país una sin libertad, una sociedad oprimida por el miedo y la necesidad. Gracias mi gente por escuchar esta información, nos vemos en el próximo video. No se lo olvide suscribirse y darle un like.